El segundo libro de la Biblia, el Éxodo, narra la partida del pueblo de Israel de Egipto poco después del envío de 10 plagas sobre sus enemigos. Con respecto a este evento, una teoría interesante afirma que cada plaga fue enviada para demostrar la ineficacia de los dioses paganos en relación con el Dios verdadero. La primera plaga, descrita en Éxodo 7, la transformación del Nilo y todas las aguas de Egipto en sangre fue una ofensa directa al dios Nilo, personificación de Api, que se creía que era el dios de la fertilidad. Las siguientes plagas, ranas, piojos, moscas, peste, heridas, lluvia de piedras y langosta, desafiaron a las deidades, que además de estar representadas en su mayoría con el cuerpo del hombre y la cabeza de estos animales, mostraron la ineficacia que había en estos dioses en la protección del pueblo. La novena plaga dejó a Egipto en la oscuridad durante tres días y acertó un duro golpe a Ra, el dios del sol, que era la deidad principal en el panteón egipcio. La décima plaga, la muerte del primogénito, causó la mayor aflicción a la religión de Egipto. Los faraones se autoproclamaban divinos. El hijo primogénito era considerado como la encarnación del dios mismo entre los hombres. Su muerte fue un golpe fatal para la creencia en tales deidades. Al final de las diez plagas, el mundo de ese tiempo entendió que las deidades hechas por el hombre no eran nada cercanas al poder del dios creador del universo. El Salmo 135 es un capítulo que claramente se opone a la construcción y adoración de imágenes e ídolos religiosos. En el versículo 15, el autor muestra la ineficacia de tales deidades creadas por la imaginación humana. Escuchen. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es interesante como el texto bíblico muestra que las deidades humanas son inservibles y están sin vida, sin capacidad para hablar, ver u oír. Pero luego la biblia muestra que adorar tales ídolos hace que sus características sean transferidas a sus adoradores. Aquellos que adoran a seres que no oyen también pierden la capacidad de escuchar la voz de Dios. Aquellos que adoran a seres que no ven también pierden la capacidad de ver la verdad. Quien adora a seres sin vida, poco a poco pierde el sentido de su vida también. Y la verdad resaltada en el texto de hoy es que eso, o a quien amamos, nos transforma e influencia. Y al final, las deidades hechas por el hombre no pueden salvar a la humanidad. Solo Dios, creador de todo, es que puede salvarnos de nosotros mismos.